Se conmemora el Día de Lucha contra la Trata y el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Sergio Mingrino, organizó una mesa de diálogo entre poderes, donde está participando el Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, con sus distintas áreas y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, porque evidentemente la lucha contra la trata es un problema grave que enfrenta todo el país, pero que requiere para su abordaje la coordinación de distintos sectores. Bueno, un poco lo decía recién, Tierra del Fuego tiene buena capacidad, tanto en sus fuerzas federales, provinciales, en las áreas sociales, y lo que necesitamos ir mejorando día a día es la coordinación. Y bueno, entonces esta mesa de diálogo que propuso el Secretario de Derechos Humanos es muy buena, porque va en ese sentido que es lo que la gobernadora Bertone ha planteado, tener un Estado más ordenado, más inteligente, y que pueda coordinar sus acciones en beneficio de la gente. En cuanto a lo que tiene que ver con la temática de la trata, bueno, es una de las principales preocupaciones en lo que tiene que ver con el gobierno provincial. Sí, en eso, bueno, es una política de Estado de Argentina que ha trascendido los gobiernos, los cambios de gobierno, y Tierra del Fuego está comprometida, la gobernadora está muy comprometida desde que fue legisladora nacional y ahora como gobernadora, y tenemos que hacer un trabajo concreto, ¿no? No es un tema en donde nos debamos quedar en los discursos, sino en las acciones concretas, para que aquellas personas que sufren una situación de trata, realmente el Estado pueda intervenir a tiempo, primero previniendo, y cuando no es posible prevenir, rescatando a esas personas o a esas mujeres, cuando se trata de tipo sexual, rescatando a esas mujeres y brindándoles, bueno, una posibilidad de vida mejor, y el Estado tiene que poder actuar sin revictimizar, es decir, sin que la intervención del Estado cause mayor estragoma, sino por el contrario, ¿no? Darle, abrir las posibilidades de un mundo nuevo a esas personas, y eso requiere de un trabajo muy cuidadoso, muy profesional y articulado entre distintas áreas.